Lucas Garro, felicitaciones, ganador hasta final de clase 2, una carrera que había que correrla con los ojos bien abiertos porque iba cambiando todo el tiempo. Sí, la verdad que sí, las condiciones de pista eran muy, pero muy difíciles, se llega muy rápido la curva 1 y bueno, estaba muy difícil frenar. Un exceso muy chiquito te podía hacer perder todo, así que nos dedicamos a toda la carrera e ir tranquilos para no cometer excesos. Tuvimos un poco de suerte que se paró Fernández y bueno, Meri piensa que hay autoseguridad y pudimos aprovechar ese error, así que bueno, muy contento y muy agradecido con todo el Corsi Sport, con la Mueda Racing, por todo lo que laburan en el auto para que yo pueda estar acá y con toda la gente de Tierra del Fuego que vino a darme una mano y me apoya para que pueda estar acá. ¿Te sorprendió todo lo que sucedió con Meri y cómo lo pudiste superar producto del error que comete? Sí, vi que se quedaba Fernández y lo vi que empieza a levantar Meri, pero miro el banderillero y vi que no estaba el cartel de autoseguridad, así que seguí acelerando y hasta que no vi el cartel de autoseguridad no levanté, lo vi recién acá en la entrada a la recta, así que bueno, no devolví la posición porque sabía que estaba bien hecho el sobrepaso, así que muy contento, muy agradecido como te digo con todo el equipo por la gran herramienta que me entrega. ¿Cuán importante es sumar en esta primera con puntaje y medio que te permite prenderte en el campeonato? Sí, la verdad que sí, largamos muy nerviosos con el tema del agua para no perder o no cometer exceso y caernos afuera, así que bueno, creo que esta carrera de puntaje y medio es clave y bueno, ahora saldremos a las que vienen a tratar de sumar y bueno, seguir aprovechando el gran auto que tenemos que bueno, es muy bueno. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Bueno, muchísimas gracias, nuevamente agradecerle al Corsi Sport, a la Modera Racing, a toda la banda de Tierra del Fuego, a los amigos de Paleta que vienen haciendo un esfuerzo muy grande para que pueda estar acá, así que bueno, esta carrera es para todos ellos.